Ella se marchó una mañana muy temprano Y mi corazón ella lo dejó destrozado Si la ve, dile que aún la amo Porque ella se fue y yo solo quiero estar a su lado Ella se marchó una mañana muy temprano Ella se marchó una mañana muy temprano Y me dejó acotado con el corazón destrozado Con tanta soledad a mi lado Me siento solo y rechazado Como olvidarme del pasado Cuando ella me llamaba y me decía te amo Como olvidarme de eso El amor no existe cuando no hay un beso Y por eso estoy aquí como un esclavo Esperando tu regreso Ella se marchó una mañana muy temprano Y mi corazón ella lo dejó destrozado Si la ve, dile que aún la amo Porque ella se fue y yo solo quiero estar a su lado Ella se marchó una mañana muy temprano Y mi corazón ella lo dejó destrozado Si la ve, dile que aún la amo Porque ella se fue y yo solo quiero estar a su lado Desde que te fuiste dejaste grande mi herida Yo no sé por cuál te fuiste Yo no sé por cuál error Si lo único que hice fue amarte a mi bebé Regresa yo te lo pido Porque cada día que pasa Yo me estoy volviendo loco Porque yo sin ti Soy un perro abandonado Que no valen ni un centavo Amén Mi bebé, yo te lo pido Puedes la pena Y la podrás decir Que estás conmigo Que hoy me siento feliz Ella se marchó una mañana muy temprano Y mi corazón ella lo dejó destrozado Si la ve, dile que aún la amo Dile rabiaca Porque ella se fue y yo solo quiero estar a su lado J.M. Nicky DJ Murido Mr. Tom Mis ladies Mira como tú me tienes Como un lápiz sin punta Que no puedo escribir Que no puedo escribir Dile rabiaca Dile rabiaca